Para hacer nuestros pompones vas a necesitar bolsas de basura, un rollo vacío, cartón de papel higiénico, cuatro bridas o en su defecto gomas de pelo como esta, dos, celo y una sección. Las tijeras, vamos allá. Bueno chicas, yo tengo, he cogido bolsas negras porque no tengo otras, pero podéis cogerlas del color que queráis por supuesto, ¿vale? No importa. Vale, entonces lo primero que voy a hacer va a ser coger unas cuantas bolsas, podemos coger si quieres tres por pompón, por ejemplo. O igual son pocas. Vamos a ir probando, de momento cogemos tres, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es abrirlas. Vale, las abrimos un poquito y cortamos por donde marca la línea lateral. Hay que abrirlas por completo, por todos los lados, ¿vale? Para que queden, hasta que queden solamente... Así con todas las bolsas. Bueno chicas, yo tengo aquí ya mi primera... Para mi primer pompón, ¿vale? Yo he utilizado cinco bolsas, ¿vale? Y entonces las tenemos que colocar así. Una vez que las tengas colocadas así, lo vamos a cortar en tiras. Las tiras tienen que ser muy finitas, tienen que ser más o menos, pues, tres dedos o dos dedos, ¿sí? Entonces vamos a ir cortando las tiras muy finitas. Vale, ahora que ya las tenemos cortadas, que son tiritas, ¿vale? Podemos juntarlas todas y para mí es muy grande, ¿vale? Porque ahora ya quedaría así, el todo es el pompón quedaría muy grande. Yo lo voy a cortar todo por la mitad, ¿sí? Entonces, una vez aquí, cojo por la mitad. Lo medimos bien, así, y cortamos por la mitad. Entonces, ahora que ya lo tenemos por la mitad, solamente nos queda unirlo. Para unirlo, a ver, que estén más o menos, sobre todo, asegúrate de que estén los tamaños bien puestos, ¿vale? Entonces, colócalas bien, porque si te queda, por ejemplo, esto así, luego el otro lado te quedará muy corto y no se verá bien. Entonces, bueno, aquí esta me ha salido un poco fina, pues, porque se me ha debido de colar, pero no pasa nada, también, ¿vale? La ponemos. Sí, es mejor que queden finas que gorditas, porque luego las gorditas no se mueven tanto, las finitas sí, no pasa nada. Vale, entonces, ahora que ya tengo mi cortada por la mitad y las he juntado todas, meteré la brida. Luego os explico cómo podría ser con una goma de pelo si no tienes brida, ¿vale? Meto la brida por la mitad, con cuidado, que no se me desmonten, porque además esta bolsa de basura es muy finita y se desmonta con facilidad. Y la aprieto fuerte. Vale, como, si no tienes brida en casa y quieres utilizar una goma de pelo, es muy fácil, ¿vale? Solamente tienes que coger las bolsitas igual, coges la goma por un lado, aquí, ¿ves? Y entonces, ahora las cruzas, y una vez que las cruces, ¡pam! ¿Sí? ¿Lo ves? Fretas fuerte, 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 y ya estaría, ¿sí? Vale, ahora vamos a coger, vamos a cortar el sobrante de la brida. Muy bien, y cortaré el... por la mitad, y otra vez por la mitad. Esto lo voy a utilizar aquí para que el agarre no me haga daño en las manos. Así. Lo enroscaré fuerte. Bien fuerte. Y una vez que lo tenga enroscado fuerte, lo rodeo con celo. Intentando que no te pille ningún pelo del pompón. Lo rodeas con celo. A ver, así. Fuerte para que no se vaya. Fuerte para que no se vaya. Ahora, como se han quedado así los pelitos porque estaban pegados, pues ahora tenemos que deshacer uno por uno. Entretenernos en deshacer uno por uno. Lo malo que tiene el material de bolsa de plástico es que el plástico se electrifica y entonces no es como el material de pompones profesional. Pero bueno, para poder bailar en casa estos días, perfecto. Bueno, y una vez que ya tengas todos los pelitos separados, pues ya tenemos un pompón. Lo cogerás por el centro, lo cogeremos así y ya tenemos un pompón. Ahora tenemos que repetir todo el proceso para hacer para la otra mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!